Un vendedor recibe un sueldo base más un 10% extra por comisión de sus ventas. El vendedor desea saber cuánto dinero obtendrá por concepto de comisiones por las tres ventas que realicen al mes y el total que recibirá tomando en cuenta su sueldo base y comisiones. Necesitamos, he marcado con azul, sueldo base, necesitamos el sueldo base, luego la comisión que depende de las ventas, de la venta total y al final el total del pago. Vamos a comenzar. Primeramente voy a declarar variables, va a ser el tipo float porque va a admitir decimales. Va a ser una variable para el sueldo base a la que voy a llamar SB. Una a la que voy a, van a ser tres para las ventas, a la que voy a llamar V1, V2 y V3. Luego una para la venta total, a la que voy a llamar TOT-VTA. Luego otra a la que voy a llamar COM, es para la comisión y otra TPAG para el total del pago. Primeramente me va a pedir el sueldo base, va a aparecer en pantalla sueldo base del vendedor. Con el sim voy a meter ese dato, meto la variable SB. Luego necesito las tres ventas del vendedor. Puedo utilizar un ciclo for, pero como son tres, esta vez no lo voy a hacer. Si fueran más de tres, fueran cuatro o cinco días, entonces ahí sí es necesario un ciclo for. Quiero, voy a capturar las tres ventas. Con el sim pongo la variable V1. Luego va a aparecer en pantalla la venta número 2. Luego meto la variable V2. Y luego va a aparecer en pantalla venta 3. Y con el sim meto la variable V3. Entonces ya hemos puesto las tres ventas. Ahora necesitamos conocer cuál es la venta total. Recuerden que la comisión depende de la venta total. Entonces total de la venta es igual a la suma de las tres ventas del mes. Luego la comisión depende de la venta. Entonces venta total por 0.10 porque es el 10% de la venta total. Y luego necesitamos el total del pago del vendedor. El total de pago es la suma del sueldo base más la comisión. Entonces total del pago es igual a sueldo base más la comisión. Ya tenemos esta aquí. Ahora vamos a aparecerlo en pantalla. Necesitamos el resultado. Entonces primeramente vamos a poner la venta total del mes que tuvo el vendedor. La venta total del mes es y ponemos la variable TOT-VTA. Que ya lleva el resultado ahí de las tres ventas. Luego va a aparecer en pantalla la comisión fue y ponemos com que lleva el resultado de la multiplicación de la venta total por 0.10. Y luego va a aparecer en pantalla el pago total fue, el pago mensual del vendedor fue o es. Y ponemos ahí TPAG. Este programa ya está hecho. Ahora falta compilarlo. Sueldo base del vendedor, supongamos que gana 2.000 pesos. Ponemos las tres ventas. 1.000, 1.000. La venta total del mes es 3.000, la comisión fue el 10%, 3.300 es 3.000 y luego el pago mensual del vendedor es la comisión que son 3.000 más su sueldo base que son 2.000. Entonces el pago mensual del vendedor es 2.300 pesos. Muy buenos, ¿verdad? Ahora supongamos que ustedes quieren que el fondo sea blanco, ya al momento de que corre el programa, entonces vamos a utilizar el system color. Ya ven que han visto el system pause. Eso es para paralizar momento el programa y que aparezca una tecla para continuar. Bueno, entonces para el color ponemos esto, esta clave que es F0, que es para el fondo blanco y letras negras. Entonces, sueldo base del vendedor, 1.000, 10.000 supongamos, ponemos las tres ventas. De ventas fueron 10.000 pesos, 10% de 10.000 es 1.000, entonces muy bueno lo que ganó. Aquí le modifico F4, entonces ya el color de las letras cambia. Espero este tutorial les haya servido. Cualquier duda, por favor, escriban.